¿Y qué pasa fanboys de Sony Yoroyne sandwichero de PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Poo! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Traigo malas noticias para los usuarios de Xbox. Atentos porque Apple ha bloqueado Project X Crowd en iOS. Microsoft ha abandonado las pruebas de servicio de streaming en dispositivos de Apple y ha lanzado un duro comunicado criticando la decisión de Apple. En un comunicado, Apple ha dicho que bloquea Project X Crowd porque no puede revisar cada juego del Xbox Game Pass, servicio en el que el Project X Crowd aterriza en este próximo mes de septiembre. La App Store se creó para ser un lugar protegido de confianza para que los consumidores descubran y descarguen App. Además de una gran oportunidad de negocio para todas las desarrolladoras, ha dicho Apple. Antes de que entren en nuestra tienda, todas las App se revisan con el mismo set de normas con la intención de proteger a los consumidores y ofrecer un campo de juego justo e igualado para las desarrolladoras. Nuestros consumidores disfrutan de grandes App y juegos de millones de desarrolladoras y los servicios de juego pueden lanzarse en la App Store siempre que sigan las mismas reglas que se aplican a todas las desarrolladoras, incluyendo la certificación de todos los juegos individualmente y la aparición en rankings y búsquedas. Además de la App Store, las desarrolladoras pueden alcanzar a todos los usuarios de iPhone y iPad a través de la web mediante Safari y otros navegadores de la App Store. Microsoft está claramente molesta con la decisión y en un comunicado enviado a The Bridge, la compañía se ha quejado de las políticas de Apple. Nuestro periodo de testeo de la App de Project X Crowd en iOS ha expirado, ha dicho Microsoft. Desafortunadamente no tenemos un método para llevar nuestra visión de juego en la nube con el Xbox Game Pass Ultimate y a los jugadores mediante iOS a través de la App Store. Apple se queda sola como la única plataforma de interés general en alejar a los consumidores del juego en la nube y servicios de suscripción de juegos como el Xbox Game Pass y ha tratado a las App de juegos de forma distintamente y continuamente aplicando normas menos restrictivas a las App que no son de juegos incluso cuando incluyen contenido interactivo. Todos los juegos disponibles en el catálogo del Xbox Game Pass han sido calificados por agencias de la industria independientemente como sus equivalentes regionales. Estamos comprometidos a encontrar una manera de llevar el juego en la nube con el Xbox Game Pass Ultimate a la plataforma de iOS. Creemos que el consumidor debería de ser el centro de la experiencia de juego y los jugadores nos dicen que quieren jugar y conectarse y compartir en cualquier lugar y estén donde estén y nosotros estamos de acuerdo con ellos. Y esto amigos, todo esto se debe, nada más y nada menos, ¿vale? Hay intereses económicos, ¿vale? Hay intereses económicos de Apple en este sentido, ¿vale? Apple es una compañía a la cual todos sus productos son carísimos. Ella misma ya tiene un sistema llamado Apple Arcade, ¿vale? Que ofrece juegos. Entonces, claro, si mete el Xbox Game Pass en su servicio para móviles o tablet, ¿vale? Le haría competencia al servicio que ellos tienen. Ese es el real motivo, ¿vale amigos? Porque Apple no quiere que esté el X-Cloud en su tienda de aplicaciones. Porque le rebajaría el tema de suscripciones a la Apple Arcade, ¿vale? Porque obviamente la gente iba a preferir conectarse al Xbox Game Pass con el X-Cloud que a su propio servicio que tienen ellos. Entonces, ese es el real motivo, amigos. Y me parece una mala jugada y una jugada muy fea para los usuarios que son de Xbox y que tienen productos de Apple. Me parece una jugada feísima por parte de Apple. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Reventad el botón de like, compartid el vídeo para que toda la comunidad de Xbox se entere de esta noticia. Dejadme en los comentarios, ¿qué os parece? Suscríbete para mucho más. Y hasta el próximo vídeo. Fanboys de Sony, yo lo hice en la sándwichera PS4.5 sin potencia perdedores. ¡Viva Phil Spencer! ¡Suscribiros! ¡Bojo!